Te quiero, si te quiero, voy andando como fiera, vendrás tus pies, amor Te veo y te deseo, pero tú tienes tu dueño y no te puedes zafar Los días se pasan sin ti, las noches se alargan sin ti, sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad, a tu lado yo estaría, amor Hey, dame, dame una señal, cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar, no me quiero derrubar Mándale un mensaje, una señal, manda una señal, mi amor Mándale una señal, amor Te veo acolada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas, pero estás muy aprisionada, corazón Esta nueva comisión de La Peña de San Martín, ahí arriba y arriba está formada por Susana Bízaro, Hilda Pasqueta, Norma Sara, Hilda Inestinello, Rosita Arias y yo, Patricia Bueno, fuimos, un poco esta comisión se armó por sorteo Porque siempre nos reunimos, o sea, todas las peñeras deben pasar por la comisión Así que bueno, nos reunimos y sorteamos y salimos nosotras Así que bueno, nos reunimos dos veces al mes para ver el tema de las invitadas Un poco los menúes que nos ofrecían en el club para hacer Y bueno, entonces así fue que nos reunimos Estamos muy contentas porque la verdad que teníamos al principio pocas expectativas Porque gente nueva, no conocíamos mucho quienes iban o quienes no iban Entonces las invitaciones se hicieron un poco entre todas Y no, estábamos muy conformes porque fueron casi 80 personas Entre las invitadas y las peñeras Salió todo muy lindo, aparte como festejamos el día del 25 de mayo Así que terminamos unos mates con pastelitos Y la verdad que se hizo muy ameno La gente se fue contenta y con muchas ganas de volver Así que estamos muy contentas conforme con nuestra primer peña La próxima peña va a ser el 29 de julio Porque en el mes de junio no se realiza peña en el San Martín Porque es el mes del aniversario del club Entonces se hace el copetín el 6 de junio como siempre, como todos los años Y entonces no se hace peña Así que el 29 de julio y para festejar el día del amigo Así que la idea es que cada una pueda invitar a sus amigos Y compartir una cena con amigos